El Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú te propone 5 minutos de calidad por un país en mejora continua. En este programa hablaremos de la calidad de la atención en salud. Miles de peruanos, con toda razón, sienten una tremenda desazón por la forma en que son atendidos en los hospitales y en los centros de salud. Una situación que se agrava en el tiempo, a medida que la población crece y los servicios de salud se precarizan. Vamos a ver de cerca este problema, pero sobre todo encontraremos soluciones. Un primer problema en los últimos años fue el incremento grande de la demanda. Porque el crecimiento de la población ha sido mucho más grande que el crecimiento de la oferta que ha tenido la institución. En promedio por año ingresan 500.000 nuevas personas a la seguridad social. No hubo una inversión en infraestructura, equipamiento y una escasez de recursos humanos. Una cirugía en promedio, en promedio, podía demorar 400 días. El Sergio Bernales, acá en el Cono Norte, atiende más o menos 7.200 partos al año. Eso significa más o menos unos 25 partos en el día. Sí había un problema de abastecimiento de medicamentos, de insumos en general. La percepción de la calidad por parte del usuario empieza desde que llega al establecimiento. Y si el establecimiento no está en buenas condiciones de atención, de recepción, el paciente lo va a padecer. Todas las áreas, en mayor o en menor medida, se afectaron. Por ejemplo, los servicios en la consulta externa generan numerosas críticas por la demora para obtener citas de atención médica. Los establecimientos de primer nivel no tenían mucha capacidad de atención. Y eso es una mala atención de la ciudadanía. Y como todo en un sistema se relaciona entre sí, si algo falla, la atención en otras áreas también se perjudica. Y si a eso le sumamos el trato despersonalizado y frío de una parte del personal, esto indispone a los usuarios frente a una institución que quizá está haciendo grandes esfuerzos por cambiar las cosas. Pero, ¿por qué ocurre todo esto? Frente a ello, los sistemas de salud deben pasar en nuestro país por una etapa de replanteamiento de sus procesos. La idea es buscar una mejora continua y es necesario pensar en soluciones. Uno, revisar los procesos de atención. Revisar los procesos de atención es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa manera miramos una integración total de cada uno de los procesos. Dos, modernizar los sistemas. Son importantísimos porque estos van a hacer que los procesos se vuelvan menos complicados. Vas a facilitarle más la vida, no solamente a la institución, sino también al usuario. Tres, establecer un planeamiento estratégico claro y medible en todas sus instancias. Porque nos va a dar una proyección a corto, mediano y largo plazo. Un objetivo donde queremos ir, cómo vamos a llegar y con quién vamos a llegar y qué debemos implementar. Tres, establecer un sistema ágil y automatizado que facilite de alguna manera los trámites. Un claro panorama de cómo la organización se tiene que desenvolver a través de las políticas estratégicas de la organización. Recordemos que en el mapa estratégico de una organización tenemos los procesos estratégicos, los operativos y los procesos de apoyo. Cinco, establecer claramente las acciones y políticas con técnicas administrativas modernas, adaptadas a cada establecimiento de salud. Poder establecer las políticas de una organización determinamos políticas de gestión, misión y visión. Un claro panorama de cómo la organización se tiene que desenvolver. Seis, capacitar permanentemente al personal médico y administrativo sobre la atención en salud. Capacitar permanentemente al personal asistencial, médico, administrativo es lo fundamental en cualquier institución. Si tú no capacitas el personal, no tienes con quién trabajar. Fundamental, yo creo que es el pilar básico de cualquier sistema de salud. Si queremos mejorar la atención en salud, hay asuntos centrales que debemos tener en cuenta. La calidad de la atención en salud es un asunto central en la calidad de vida de las personas. Debemos pensar que la calidad de la atención en salud es un derecho ciudadano y está centrado en el usuario. El buen trato, la buena atención, todos estos cambios incluyen una gran disposición por parte del personal. La gestión de la calidad en atención en salud implica la transformación de la organización mediante el aprendizaje y la mejora permanente. Esto debería convertirse en el centro de su misión para llegar a las soluciones. Cinco minutos de calidad por un país en mejora continua.